Sí, pues muy gratamente les comunico, o les reitero lo que acaba de decir mi presidenta, me nombraron a partir del próximo primero de abril, soy la nueva directora del DIF municipal de aquí de Mazatlán. Sí, continuamos trabajando igual con los mismos programas, con el mismo apoyo y las mismas ganas, invitando a toda la ciudadanía que se sume con este gobierno para que salgan cosas positivas en pro de la ciudadanía.